Hey, hey, buenas a todos, seguimos por donde lo dejamos, ya tengo mi arma por aquí, acabo de coger tres granaditas ahí detrás, no he hecho nada más, eh, así que continuamos con la historia, mira, los primeros a los que mato por fin ya, eh, no va a hacer pesar, eso está muy bien, hombre, puedo matar, pues si hay que matar, punto, no hay más. Y no sé por donde, a ver, por aquí un granada había metido yo antes, vamos a ver por aquí, aquí están las granadas contigo, no he hecho nada más, él las ha cogido y ya está, y a ver por donde hay que ir ahora, ahí hay una especie de torreta, hostia, el robot ese es, no deja usarla ni nada, ya tengo una granada. Ahí va No, no, guay Mantenlo pulsado L1 y mueve hacia abajo para asomar por debajo, vale Vale, 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 vale A ver, la puerta se está, no, L1 y abajo Sí, yo me asomo pero no se ve nada, ¿no? Ahí Y cago, ¿le disparo o no? No sé lo que hacer Estoy un poquito constipado, lo digo por si veis que se me va un poco la voz a veces Yo soy así de extraño, no me constipo nunca y casi en julio ya me constipo Toma, anda a todos los pies Anda, te sigo vivo Jódete Cabrón Vamos a ver si le disparo si... Olé Oh, bola Pues nada, seguimos Para adelante Como los de Alicante Ahí, hay más gente A ver, se lleva agachado Jódete 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 Salen de aquí No hay dos cartelitos, eh No te digo nada No tengo una granadera No hay nada Ahora, me tengoすごい Está caído pariendo Para recargar el arma Bueno sí Paulo Me hagiving lo más simple del mundo Cojo sin balas Veo que de balas vamos cortitos en este juego así que Igual hay que economizar un poquito Vamos por aquí al que hay Hostia, un perro robot esos Un perro bot Aquí hay más balas Mira, mira, cacho de bicho, tú Qué guapo Ahí va, ahí va Muere, muere Qué puta, ¿eh? Madre, qué sos tomado A ver No sé si oí Otro perro A mí, hombre Y ahí hay un niño Espera, o no un niño Vosotros me entendéis Mira el cartelito de los perros El perro bardeán El que todo mundo tiene el chale Hostia, cacho de arma Me voy con dos Qué guapo, ¿eh? Pues uno plantea en el menú de selección de armas Vale, vale, vale De momento no, para ir en plan Terminator Vale, eso por ahí no era Eso era para dar una vueltecica Por ahí, maja Para coger balas y tal A ver Lo tengo por aquí Vale, ahí es donde estaba antes Entonces es por ahí Si no es por ahí, pues es por ahí Claro, lo malo de tener estas dos Es que no puedo apuntar Así que la nada, por culo Prefiero solo un arma Y poder apuntar así Solidad Madre mía Cómo te rodean en un momento, chaval Qué cabrones son Y ahí había otro Mírale Joder Ahí va Hostia, casi me mata el cerdo Corre Tú coge todo lo que sea Ya le sacaremos provecho Aquí es por donde he venido ¿Dónde coño hay que ir? A ver Eso es para correr También es muy típico Bueno, los controles de los shooters Ya sabéis Por aquí no me deja Y esto es por donde Yo creo que es Yo creo que es donde estaba antes Coño Joder No sé Al final va a ser por ahí Yo no sé A ver Por aquí no se puede Vamos a ver Por aquí es por donde he venido antes También Vamos a ver Yo creo que sí Será por allá Mira Tú me acabas de quitar vida Y no sé ni cómo Esto es el mismo lado Acabamos su puta madre Ah no, no sé el mismo lado, chaval Es que la puta puerta era igual Están gilipollas o qué? A ver Cuerpo a cuerpo A ver Tío, la puta puerta era igual Ah mira, hay un mapa ahí Joder Vale A ver Yo estoy ahí Vale, o sea Estoy justo al contrario Donde hay que ir Puto amo Hay que ir a A las exclamaciones Tengo yo abajo Lo normal, ¿no? Vale, perfecto Pues Aquí no hay nada más Aquí creo que no No hay salida Vámonos por aquí A ver O sea, sería todo recto Venga, vale Vámonos para allá ¿Quién me dispara, tío? Uy, que me están dando ¿Quién me disparaba? Hijo de puta Vamos a ver Uy, tengo que ir mazo Mazo para allá Pues nada Vamos para allá Que donde hay que ir Pues se va Mira, aquí hay más cositas guays A tope Vamos a ver Por aquí no me dejan salir Un puto laberinto Tienen aquí montado Chaval A ver Por aquí A ver, es que piso el fuego Me quitan, mira Vale Todo recto Vale, vale Claro, es que parece al mismo sitio Pero lo que hace Es como una bifurcación Para que vayas por el otro lado Mira, el símbolo nace ahí Madre mía Venga Claro, entonces por aquí aparezco en el otro lado Y tengo que seguir para arriba Vale, vale, vale Ya está claro Una por aquí A ver, vamos a matar sigilosamente Vamos a matar sigilosamente Vamos a Pinto la nuca Y un trofeo encima Mola o no mola A este no lo voy a matar A este no lo voy a matar con sigilos Toma Lo cojo todo, eh Lo cojo todo No dejo nada Ahí va Mira este como se ha quedado Se ha quedado ahí Estranger in the worker ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? Toma Ahí va El sombrero Ahí va Venga, ahí te quedas tú Con tu muerte Mira, lego mola, eh Atravesando el brazo La mesa Bueno, ahí te dejo yo Con lo tuyo ¿Vale a ver este? Si, a lo mejor uno que le quita ese casco Va a cogerlo tú, ¿no? Muy bonito todo Vamos a ver ¿Era por aquí? Sí, sí Mira, ahí están los Los dos puntos de exclamación Vamos allá Ahí está el robot chiquitito Es un furby pero gigante Igual de amistoso Elimina a los comandantes Vamos a buscarles A ver ¿Dónde están? Mira, ahí hay gente Está buena granadita, hombre Lo que gala, así De mí para ti Vamos a ver Los comandantes Eh Javato me ha sido recargando Mira, otro trofeo No sé ni por qué Pero ahí está Eso es lo bonito Tienen trofeos Y tú ¿Por qué coño me lo has dado? Pues no sé Pero ahí lo llevas Vamos a granada, chaval Vamos, pero tanto La face ¡Joputa! Vale, vale ¿El comandante dónde está? ¿Quién pi? Me carga, hombre Venga, otro muerto Ya que Ahí va Me gustando iba a salir Aparece por ahí otro Transmitiendo alarma Ah, claro ¡Joputa! Hay que desactivarlo Algo de eso No se puede ¿Se la disparo? Nada Están de caro Es como me tiro Están disparando Por todos lados Vale, uno menos Ahí hay otro Fuera Ahí hay otro Hostia Estoy casi muerto ¿Eh? Esas cositas Vida Vida Un poquito Tengo 20 de vida Nada más No va a nadar Para el pelo No hay vida por aquí Nada No hay nada No hay nada, tío Hay crisis en el puto juego También Joder No nos libramos De ella Nazi Hijo puta Dios Tu escudo Bueno, tu escudo La pástica de mierda Vamos para adentro Que nos cuenta el juego Vamos, tú Los misiles del Capitán América Mira, aparece el escudo A ver Vida Menos mal ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Vamos a poner una bombita Necesitas una bomba Claro Para poner una bomba Necesito una bomba Que supongo que estará En la otra exclamación Así que nos vamos Rápidamente para allá A ver que me pete en el caca ¿Esto se rompe o no? No se rompe Pues nada Seguimos Vaya gente Ahí va Seguimos Y aquí amigos Este juego Para que no lo sepa No tiene modo online Y a mí no me parece mal Del todo Porque yo creo que Últimamente están Explotando mucho El multijugador Hay juegos que no lo necesitan Tío Incluso si Si no tiene modo multijugador Quiere decir que Se han centrado en hacer bien la historia Tampoco es algo malo Por ejemplo A mí el Tomb Raider Me parece que el modo multijugador Sobra No sé vosotros opináis Me parece que el God of War El modo multijugador Sobra Incluso el Assassin's Creed Tío Yo soy un juego que me gusta El modo campaña ¿No? A ver un Call of Duty Sin mi historia Pues es raro Pero bueno Pero hay juegos que no lo necesitan El Batman El Batman ¿Para qué coño En algún modo historia? No tío Por ejemplo ya te digo El God of War Es uno de los ejemplos claros Que no está mal El online Claro que no está mal Pero yo prefiero Que se centren en En la campaña Tío En el modo jugador Que tú Al fin y al cabo En lo que No sé Sabes que todos los recursos Que utiliza el modo multijugador Lo utilicen En la campaña Y que lo hagan mejor Y ya está A ver Supone que Hay que venir aquí Pero aquí no hay nada A ver Otra bomba que no tengo Jeje Y Ahí hay una exclamación Que igual es que hay bombas Vamos a ver Aquí hay mucha Mira aquí está La bombita Pero solo hay una Solo hay una A ver un segundo Vamos a ver Ventajas Bueno esto ya lo miraré yo Cuando juegue Cuando no grabe Tutoriales Notas Encuentro una manera De entrar en el bunker Pues Si no Solo hay una bomba Bueno a lo mejor son más Claro Vamos a poner la bomba En la puerta Y a tomar por culo Y a ver que Que sea lo que Dios quiera Toda la bombita Me alejo Porque si no Verás tú Ahí estamos Para que no se rompe Jeje De todas formas No sé si tengo otra bomba ¿No? Para romperlo ahí abajo O a lo mejor Me la dan aquí Como está cerca Vamos a ir a probar un momentito No pardo nada Estoy corriendo Y si no Pues entramos al bunker del tirón Y no pasa nada aquí Aquí no ha pasado nada Vamos a ver Ah coño Vale, 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 vale Entonces por qué sale el puto Claro Supone que por aquí Esto es como otra entrada ¿No? Claro Porque ya no se da ni lo de poner bomba Vale Pues nada tío Da como que hay dos formas De entrar Por la puerta O por Por la sala esta Pues seguimos Para antes A ver que nos cuentan Aquí En el bunker Inutiliza los cañones Vale El mapa Se va creando solo Yo voy a unos 15 minutitos De juego Así que yo creo que Lo vamos a dejar aquí Como ya os he dicho A veces no me gusta Hacerlo gameplay muy largo Pero me parece un poco Pesado Ahí Un minuto de golpe Así que nada Nos vemos en el siguiente Nos hemos quedado aquí Hay que inutilizar los cañones Espero que os mola el juego Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos gente Un saludo muy grande Yo que miro Venga barrando hay tanta No te cuento Te lo hay No te cuento No te cuento Gracias.